Obra de sus manos, a lo que era, va a ser un milagro más grande del mundo. Fuerza divino, ejesco a la ladrón, oh manantial, fuente de misericordia. Son de justicia, son de justicia, es tu compasión. Y vida eterna, es la ofrenda de su gloria. Dulce esperanza, que llena el corazón.